Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy estamos de estreno. Comienza un nuevo año litúrgico. Un nuevo año en el que volveremos a vivir todos los acontecimientos de la salvación que nos han llegado a través de Jesús. Así de grande es el amor que Dios nos tiene. Qué pobre la imagen de un Dios que castiga o que premia según nuestras obras. Primero porque no juzga nuestras obras externas, sino nuestras intenciones, nuestros corazones. Después porque no se dedica sin más a observar cómo actuamos, sino que a lo que se dedica es a enseñarnos y con una inmensa paciencia, comprensión y delicadeza. Pero es que no se da como muchas veces hacemos nosotros en la medida en que le damos, sino que va por delante. Siempre él lleva la iniciativa, nos primerea, como dice el Papa Francisco, y nos muestra su amor con obras, como ha de ser mostrado el amor. Porque no consiste en palabras bonitas, sino en actos concretos que lo demuestren. Y si tú y yo pensamos, ¿y cuáles son esos actos concretos con los que demuestra su amor? Pues sencillamente, son innumerables. El año litúrgico nos lo va recordando. A lo largo de todo un año, Dios nos va diciendo de múltiples maneras cuánto suponemos para él. Cuánto significas tú para él. Un año que comienza con el tiempo de adviento. Adviento que hoy comenzamos. Adviento, advenimiento, venida. Jesús, vienes para mostrarnos la intimidad de Dios, tu intimidad. Para expresarnos con tu vida lo que la tuya y la mía significa para Dios. Para enseñarnos, Jesús, cómo acertar y que nuestra vida sea una vida valiosa y que podamos experimentar paz y alegría en medio de los desafíos de cada día. Hoy nos diriges estas palabras. Abrimos el Evangelio. Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y un día y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Jesús, ¿Frente a qué hemos de estar alerta? ¿Frente a qué hemos de vigilar? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Entiendo que me dices, aprende de mí. En el Evangelio lo tienes todo. Piensa. ¿A qué enemigos me he enfrentado yo? Pues déjame pensar, Jesús. Pienso que cuando has sido tentado, fue al comienzo de tu vida pública, cuando ibas a comenzar a llamar a los apóstoles y a darte a conocer. Fue en el desierto de Judá. Las tres tentaciones que tuviste que afrontar. Las tres tentaciones que tal vez quizá con eso, Jesús, quieres darme a entender que también a mí se me irán presentando a lo largo de la vida y frente a las que me pides vigilar. Te contemplamos ahora, Jesús, allí en el desierto, ante estas tentaciones y cuando experimentas la tentación de convertir las piedras en panes. La verdad es que sería tan fácil y además nadie lo vería. Y qué hambre después de 40 días con sus 40 noches sin probar bocado. Si ya me cuesta el ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo y la abstinencia de carne los viernes de cuaresma, no me puedo imaginar 40 días sin comer nada. Y sin embargo, rechazas la tentación diciendo no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me enseñas que detrás de esas piedras está la imagen, está en esas piedras representada la imagen de la tentación de mi comodidad, de mis caprichos, de mis placeres egoístas, de tantas pequeñas necesidades que me creo yo mismo, de mi dependencia de las redes sociales, de los mensajes, de las imágenes que me abducen y me desconectan de la realidad más inmediata y de mi gente. Cuando un sacerdote impartía catequesis a un grupo de jóvenes de confirmación, les dijo que la clave para una vida cristiana auténticamente vivida está en la palabra comodidad. Y les preguntaba a los chavales, ¿alguno sabe a qué me refiero? Que se hizo el silencio. No lo pillaban hasta que el sacerdote comenzó a decir despacio como di-dad. ¿Alguno sabe a qué me refiero ahora? Y enseguida uno contestó Jesús, Jesús, velaz, nos dices Jesús, como di-dad. También experimentaste la tentación de encontrarte en lo más alto del gran templo de Jerusalén y desde allí, ¿por qué no? Arrojarte al vacío y comprobar que unos ángeles te recogían en plena caída libre. Como la tentación, Jesús, de poner al servicio de mi vanagloria mis cualidades y mis habilidades. O la vanidad de pensar que yo sólo puedo. O la de confiar en ti, Jesús, sólo si tengo alguna experiencia extraordinaria o si las cosas me van bien. ¿Qué impacto me produjo cuando conocí a una persona de unos 50 años que se me acercó llorando a lágrima viva, desconsolado? Era un hombre, un hombre de 50 años. Me contó que había hecho con su vida lo que le había apetecido, que había hecho mucho dinero, que no había necesitado de Dios ni de nadie, que había viajado y conocido medio mundo. Y ahora le acababan de diagnosticar un cáncer y le quedaban pocos meses de vida. Miraba para atrás y reconocía que había dejado escapar la vida sin dar importancia a lo más importante. Que en breve sólo le examinarían de una cosa. ¿Cómo había sabido amar? Dinero, viajes, vanidad. Y la tercera tentación que sufriste, Jesús, y que también yo sufriré, me enseñas, me adviertes. Cuando te encontrabas en la cima de una montaña desde la que podías contemplar kilómetros y kilómetros de tierras, todo podía ser tuyo, tú el soberano de todo y de todos. En definitiva eso eres. Eres el Dios, el creador del mundo. Y sin embargo, ¿con qué fuerza emergió enseguida el claro fin de tu vida, tu anhelo más profundo, el de servir y dar la vida por los demás, por todos? ¿Qué difícil se nos puede hacer Jesús a veces perdonar, estar disponibles, dedicar tiempo a escuchar o acompañar a alguien necesitado, intuir las necesidades de los demás, dar confianza, disimular que nos cuesta el trato con una persona o con un familiar, no dar la opinión cuando no nos la piden, o no tener que decir siempre la última palabra en una discusión, o mi afán en ocasiones, seguro que a ti también te pasa, por dominar sobre los demás, por servirme de los demás para mis propios intereses. Se cuenta de la madre María, la madre Teresa de Calcuta, que en un viaje en avión para encontrarse con el presidente de los Estados Unidos, el entonces Ronald Reagan, la monja que acompañaba a la madre Teresa vio cómo se levantaba de su asiento para ir al baño. Y con extrañeza observó que la madre Teresa, después de salir de uno de los dos baños de la parte delantera del avión, entró en el otro. Y después, pasando de largo por su asiento, se dirigió hacia los dos baños de la parte posterior del avión. Y cuando regresó para ocupar su butaca, y ante la cara de asombro de la otra misionera de la caridad que le acompañaba, se limitó a decirle, exorcismo. Y es que para evitar darse importancia al ser recibida por el presidente de los Estados Unidos, quiso recorrer los cuatro baños del avión y limpiarlos con sus propias manos. Ese era el papel que quería para su vida. Vivir para servir y sólo servir. Jesús, son las tentaciones ante las que hoy nos enseñas a estar en vela, a estar vigilantes, en este tiempo de asiento que comenzamos, de preparación para tu venida. De tal manera que, ante tu venida, cuando llegues, cuando celebremos la Navidad, tengamos nuestros corazones abiertos a los demás y abiertos, así, a tu gracia. Para que tú puedas hacer que con nuestras vidas sembremos a nuestro alrededor, como hiciste tú, paz y alegría. Una paz y una alegría de las que las familias, las personas, están tan necesitadas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en estos minutos de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.